En video quedó registrado el momento en que una funcionaria de tu llave se quita la chaqueta como trabajadora del servicio e inicia a discutir con una usuaria quien alude a que no se le hizo la recarga correspondiente al dinero que ella había entregado. Al momento de pasar mi suegro dice que la tarjeta no tiene saldo, que no es suficiente para poder pasarla a otra persona, me devuelvo a hacer el reclamo en la taquilla a la persona que me recargó la tarjeta, quien de forma muy grosera desde el principio no atiende mi solicitud de buena manera. La funcionaria y la usuaria comienzan una agresión verbal e incluso iban a iniciar una agresión física hasta que un auxiliar de la policía interviene. Sale a agredirme físicamente, a pegarme en la cara, en ese momento llega la auxiliar, se mete en la mitad, sale mi hijo llorando, sale mi suegro porque todo el mundo estaba obviamente asustado con lo que estaba pasando, la retiran, empiezo yo con mucho susto, pero obviamente la gente me dio como la luz de poder grabar para poder de verdad tener una prueba de lo que estaba pasando. Recaudo Bogotá anunció que están analizando las cámaras de seguridad. Y que rechazan cualquier agresión por parte de los funcionarios. Joana Luchini, Cable Noticias.